...y estos son de los hoti viejos, y que tienes ahí pichea bebé, que tienes ahí, tamales otra vez, tamales, y esta es la mesa que hiciste, y los frijoles, 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 y那我們 a decir que si me regaló Olivia, dale, una escoba y cosas para limpiar, y anda limpiando, que bonitos estos tenis, que me regaló Olivia, super, super bonitos, mi prima me regaló esta pijama, super bonita, y vean, que cute esta también, Y bueno, vean, mi mamá me compró Estas chanclitas súper bonitas Ve, andale, te ando trapeando y barriendo, Bia Compa Misa, estamos bien piquete con la culicha y vivir viejo Estas son del cumpleaños de Danare O sea, hace dos días Tenemos tomando dos días de estas, compa Ya no hay Junior, what's cracking, Junior? Dile al Junior que se jale Como dijo en la mañana, es lo que hay Es lo que hay Yo quiero más, yo quiero más Pero ya no hay, pa ¿Qué quieres más de qué? Y ya está Y tú ya está Hola 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 Y la pleba a las 3 o 2 se está calentando Después de las 3 de la mañana se calienta el chile, viejo Y no tomó misa, misa, viejo Ay, misa no tomadas que tomo Cayó el cherry, viejo Te dije que no bajara la música El toque de Q El perro se mete en verga Con el mini mi deshago Bueno, vean, este es el regalo de Rati Justicieros a mi mando Que pa matar no la piensan Ay, pa verga Gire pa atrás A ver Giro, giro, giro Ay, bien Ay, bien Ay, bien Adiós Ay, bien Ay, bien Ay, va pa allá Vamos al terreno Jajaja 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 Hola Hola, mi baby Jajaja ¿Y esa cara? ¿Se quiere quitar eso? Qué bonita eres Jajaja ¿Por qué eres tan bonita? A ver, mandamelo So, el regalo va a estar enfacado They're gonna have like Levantes de hornear puestos Y la persona de al lado Needs to roll the dice Y hasta que agarre un par La persona de al lado La persona de al lado La calavera, el gorro, el apache La calavera, el gorro, el apache Ay, estoy diciendo así Jajaja El barril ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar el bueno? No, 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 no El caso y la paraguas ¿Qué va a ganar el bueno? No Yo voy a ganar Yo La rosa y el pájaro Ok Pájaro El cantarito El tambor ¿Quién se come el chorizo? La palma Ay, el chorizo 1, 2, 3 La muerte ¿Qué chorizo? Jajaja Jajaja El árbol y el local La alacrán y el sol La garza y el sol Alacrán 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 y grito 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 Alacrán Ay, no puede ser ¿Qué tal? Yo también ¿Ya son las 12? No No, son las últimas 17 Te va a faltar 3 minutos Madre Babies Es la madre 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 No cabes ahí tú No cabes ahí tú Es el mol, Larry Es el mol Es el mol Me voy a apretar Me voy a dormir con la panza Es el mol Es el mol Oh ¿Qué más? Muchas gracias El pantalón ¿Qué, mi amor? Mírame abrir mi regalos Claro ¿Me vas a enseñar tus regalos? Sí Ok, vamos a verlos, mi amor Yo te ayudo Yo te... That's heavy Está muy pesado Ok, yo te ayudo Vamos No 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 This dire This is heavy I gotta die My baby Why would you just trust me If you need me I forget who gave this to me Oh, I love those shoes I love and I love the color I think I was Olivia Olivia Ok And then, these are Olivia's Which ones? These And then this is my brother I love my brother so much Oh, I love that one Ok, así las cosas acá, así las cosas acá, miren a Liza, ella con los zapatos de Olivia. Nana Rafa me a fidget toy pack. Let me see. She got me a fidget toy pack. Ay, mi amor, qué bonito. Oh, I love that. You got so many dressy, baby. What else? A few more. This from Lichi, it's so cute. It's so cute. And then this from, um, from my Nana Rafa. Oh, I love it. It has $50. $50? Oh, $50. That's a lot. Ok, and what else? Um, this Olivia gave me. They had crayons. I love those colors. What are you doing? ¿Un regalo para mí? Que es? Ah! 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 Tengo el otro guapo. Y me la manapueta más, ok? So the smaller one, we're going to try it. Yeah, right there. Como si estuviera caminando. Yo me voy a golpear, Amor. I want to meet you in the room. Sí. A ver. Y me la manapueta más. Y me la manapueta más. ¿Cómo se va a no? Bueno, vinimos a una tienda que se llama... The Garage. Skate Shop. ¿Cómo? Skate Shop. Ah, pero la tienda, ¿cómo se llama la tienda? Garage, ¿verdad? ¿No te quedo? Sí. ¿Cómo se llama la tienda? Garage, Ford Shop. The Garage, ¿qué? The Garage, Ford Shop. Perfecto. Bueno, dale, dices a bajar. Estos son cuatro. Unos patines. ¿Qué quedó? Sebastián anda por acá. Sebastián es este. ¿Qué vas a agarrar, Sebastián? Oh, un primer board. Anda buscando las llantas y todo, está armando todo. Por eso, amigos, lo inducieron a esto. Un buen casco, mijo. Por favor. Primordial. ¿Quién y verte, quipis? Red. Oh, yeah, oh, yeah. Mira. ¿Quién es la historia, Kenia? Del Misa y no invitan, mira. Ah, GPI, viejo. Ajá, pero viejo era. Uy, era mi chela de mí con la culiche. Ay, se me entojó. Dale para atrás, dale para atrás al botanón. Verga, compa Misa. Mira, sus camarones así. Eseta, viejo. GPI, GPI. GPI, viejo, GPI. Eschiones, eschiones y eschiones. Vean nomás esta esulada, viejo. Con unos sopes de asientos. Y tenemos todo el kit para la carne asada. Anaheim, Riverside, Pico Rivera, Iberstower, Southgate, la carretería Miss Market. Guayú, viejo. Esto lo voy a pasar a esta tabla. Lo tiene Rivalee. Mira nomás. Dale para atrás, mamá. Qué bonito está también. Agua. Igual pasó con... ¿Qué, mi amor? Bueno, pues aquí andamos armando lo que trae los santos. Claude, voy en esta parte. Voy aquí. Faltan dos palos, mamá. Ah, ¿qué tal? Leyes, como saben, esta camioneta yo se la regalé a Kenny en el año 2015. Tiene 56 mil millas. Es una Cadillac, es una Cadillac Escalade que le regalé yo. Como saben, ya le acabo de regalar la otra. Yo quiero que alguien de las personas que nos apoya, que nos siga a través de tantos años, pues se quede con esta camioneta. Esta camioneta está nuevecita. Trae dos pantallas aquí. Voy a regalar la otra. Yo quiero que alguien de las personas que nos apoya, que nos siga a través de tantos años, pues se quede con esta camioneta. Esta camioneta está nuevecita. Trae dos pantallas aquí. De tres asientos, los asientos los mandé a hacer yo, de un color especial. Tiene 56 mil millas, está espectacular. Todos los servicios se los he hecho yo en la Cadillac. 56 mil millas. Y yo quiero que... Bueno chicos y chicas, espero que se puedan ganar esta camioneta, donde hemos vivido muchas cosas muy bonitas, con las niñas, con toda la familia. Así que mucha suerte a todas, a todos. ¡Yee! ¡Woo! Que alguien se quede con esta troca. Así que si tú quieres entrar a la rifa, cuesta 100 dólares el boleto y les voy a dejar el link aquí. Que es un puta emoción. Y se las voy a entregar yo personalmente. Si viven aquí en el área de California, si viven en otro estado de Estados Unidos, obviamente.